Habilitación del Camino La Aldea, Río Colorado, Corregimiento de Chepigana, Distrito de Chepigana, Provincia de Darien. En la habilitación del Camino de 8 kilómetros de longitud, se realizaron los siguientes trabajos. Conformación de calzada, conformación de cunetas, colocación de material selecto, excavación desechable, excavación de desperdicio, excavación no clasificada, colocación de tuberías, mampostería, material y excavación para lecho clase B. Mi nombre es Rubén Cerrut, vivo en la comunidad del Colorado y me siento muy agradecido del PRODER por habernos realizado esta obra que tantos tiempos pasábamos que a veces íbamos a pie y otro rato a caballo y de pronto teníamos que dejar las cargas medio camino y me siento muy agradecido del gobierno que gracias a Dios nos ha admirado con obras de caridad y espero de que el que vuelva y que siga haciendo lo mismo y espero de que ustedes también que trabajen el PRODER y nos apoyen en tantas cosas y nos hagan llegar a este camino siquiera hasta la aldea que tanto lo necesitamos y que Dios me los bendiga a todos y nos miren con muchas obras de caridad para todos nosotros que necesitamos tantas cosas de ustedes, que por medio de ustedes es que vienen estas obras aquí porque nosotros no podemos llegar a la presidencia y quizás ustedes sí pueden llegar y les pido de que nos sigan acuerpando en tantas cosas como estas que son prioritarias a la comunidad de Colorado, aldea y tantos pueblos que hay para atrás que no pueden llegar pero ni a caballo si no es que a pie y de tantas cosas que tienen que cargar la comida a veces al hombro y espero de que todos ustedes nos acuerpen en estas cosas y muchas gracias por esta obra. Mi nombre es Erico Cedeño, vivo en el pueblo de Colorado y me agradezco mucho por el camino que han empezado y ahora podemos sacar las cargas mucho más mejor y le agradezco mucho por lo que han hecho a la compañía y también a los que han apoyado este proyecto que teníamos que sacar las cargas a caballo a veces ni a caballo sino a pie también y alguna enfermedad, alguna persona que se corten, hay más aligeramiento para seguir a la comunidad de Quintín y les agradezco mucho por el esfuerzo que han hecho de venir hasta acá a ver lo que han hecho. Mi nombre es Gabriel Cedeño, vivo en la comunidad de Colorado La labor de la carretera es muy buena que antes estaba bastante, deterioraba el camino mucho lodo había problemas para, por lo menos para uno sacar la carga esas cosas, salía uno muy atollado ahora está mejor Gracias al PRODE tenemos un camino que nos ayuda a sacar los productos más rápidos y transitables Mi nombre es Erico Cedeño de Morelos, vivo en la comunidad de Colorado Este camino está bueno, hecho por el PRODE y le agradecemos mucho, gracias